¿Qué denuncia vinieron a poner aquí al municipio? Venimos con mucha preocupación, 11 familias a poner una queja o una problemática que tenemos tubos ahí, ductos expuestos, que tenemos entendido que son de gas y aparte de que se puede salir el agua por ahí también. Esa se hizo como una media luna ahí en el cauce del río, en la orilla, por ahí se derivó el agua a nuestras tierras y desnudó tubos de gas y desenterró árboles centenarios, desenterró árboles que son de 100, 200 años fácilmente y aparte sigue latente que en cuanto llueva puede ser que el río se vuelva a desbordar y nos inunda nuestras tierras con las familias que tienen animales, tienen muchas vacas, muchos animales y es un verdadero problema combatir la velocidad del agua porque se inunda rapidísimo. Entonces aparte que en nuestras casas no podemos hacer ningún tipo de planeación de hacer una barda, hacer algo así que sea afectado por el agua, aparte de que ya pasó, ahorita no estamos sin muebles, estamos sin los servicios de agua, de luz porque no pueden entrar las asistencias y algunas veces cuando entran quedan atascados, quedan atascados y es un problema tremendo. ¿Quién los atendió aquí en la presidencia? El secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento se llama Paco Montellano. ¿Qué por lo que le dijo? Que se va a acercar él con las diferentes autoridades o personas responsables como es con agua para ver qué acciones pueden tomar, como por ejemplo sucavar el cauce del río para que tenga más contenido de agua y no sea tan fácil que se desborde. ¿Le dio alguna fecha? Inmediato, dijo que se iba a poner a trabajar inmediatamente. ¿Cuáles son sus principales pedimientos que están ustedes exigiendo? Ahorita es lo más sencillo que pueden hacer, es levantar el bordo del río, pero en realidad no es tan sencillo, lo que estamos pidiendo es que se acabe el río en su totalidad y de hecho que ya le den algún tipo de forma digno de nuestra ciudad, Celaya, que el río está muy abandonado. Desasolvarlo. Desasolvarlo y también hablar con las autoridades correspondientes para que metan una represa, río Querétaro, porque también nos puede llegar agua por el lado de Querétaro, que en cuanto llueva en Querétaro se nos vuelve a inundar el río, amén de la presa Allende, que también necesita mantenimiento la presa Allende. Yo pido que se planee a futuro que no vuelva a suceder porque estamos rodeados de inversionistas, que son las inmobiliarias, que es la inmobiliaria dos plazas, que son los dueños de Punta Arena. A la hora que ellos fraccionen, hagan casas ahí, se va a inundar aquello, no van a poder ni vender sus casas, o cuando las vendan van a tener un problema al 100 veces mayor que el que es ahorita. La tendencia de la ciudad es que crezca hacia ese lado, que es la Honda. Que sí, que apoyen a la Honda, pero que también no pierdan de vista las poblaciones de alrededor, que somos nosotros, la ex hacienda de Trojes, y el rancho La Luz, la comunidad de La Luz, que no se olviden de todos ellos, porque a la hora que hagan un bordo para las tierras donde está Honda, no nos vayan a echar el agua para acá, a nosotros nos vamos a inundar más fácilmente.